Os contaré una historia que es de hace un par de años. Un día fui a una ciudad a dar una jutba y al finalizar la charla un padre se acercó a mí y me dijo, me encantaría invitarte a casa para comer con nosotros, quiero que hables con mi hija. Yo le contesté, vale, tengo tiempo. Este hombre vivía justo al lado del mesjid, así que llegamos a su casa muy rápido. Él dijo, si te parece bien, a mi hija le gustaría hacerte unas cuantas preguntas sobre islam. Me dijo, le sería de gran ayuda encontrar la respuesta a algunas preguntas. Su hija salió a recibirnos. Por cierto, para ponernos en contexto, estoy hablando de una familia musulmana, nacidos y criados en un ambiente islámico. Los padres fueron criados como musulmanes y estos a su vez educaron a sus hijos como musulmanes. Cuando esta chica salió a recibirnos tenía muchísimos piercings en lugares extraños de su cara. Tenía uno al lado del ojo, un par de piercings en la frente y en otras zonas extrañas. Y cuando uno ve algo así, se queda pensativo y dice, ups. En cualquier caso y siguiendo con lo que estaba contando, ella vino y se sentó con nosotros. En ese momento me sentí un poco raro, pero bueno, pensé que sería mejor ir al grano. Pensé, voy a dejar que la chica plantee sus preguntas. Y ella tenía unas 30 preguntas. Yo no respondí inmediatamente a ninguna pregunta, simplemente le dije, ¿tienes más? La pregunté si tenía más y ella seguía haciendo más preguntas y más preguntas. Las preguntas eran del tipo, bueno, tengo algunos amigos en el instituto y son gays, no son mala gente. ¿Por qué los odiamos tanto? ¿Y por qué Allah creó un infierno? ¿Por qué tuvo que hacer eso? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Y si Allah quiso crear un infierno, ¿por qué nos ha creado? Si Allah ya sabe que vamos a ir al infierno, ¿por qué nos hace esto? ¿O qué hay de malo en tener novio? ¿Tener novio no es cometer un crimen o asesinar a alguien? ¿Yo no soy tan mala? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Allah le da tanta importancia a todo? Yo en ese momento quise contestar porque por poco me da tres infartos, pero me dirigí a ella y la dije cortésmente, ¿hay algo más que quieras saber? Y ella siguió y siguió haciendo preguntas. Mientras tanto, su padre seguía sentado con nosotros. En ese momento sentí muchísima pena por su padre. Mientras esta chica, su hija, seguía haciendo preguntas y más preguntas, yo dije, vale, voy a estar aquí el tiempo necesario para conversar sobre todos estos temas y resolver tus dudas. Pero primero, me gustaría que respondieras tú una pregunta. Si lo haces, creo que tendríamos una conversación sensata. Justo encima de la mesa había un Corán. Lo cogí y le dije, ¿de verdad crees que este libro procede de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Y que ha sido enviado a través de un ángel? O sea, que descendió mediante un ángel a un hombre al profeta, salallahu alayhi wa sallam. Y que este libro es un manual de vida para ti y para mí, y para que cualquiera pueda vivir la vida de la mejor forma posible. Es decir, ¿crees que si seguimos de acuerdo las instrucciones de este libro, encontraríamos felicidad aquí y para siempre? Mientras que si no lo hacemos, viviremos una vida miserable? ¿De verdad crees esto? Ella me contestó, no, no estoy segura de eso. Al decirme esto, me dio una pista. Es decir, todas esas preguntas planteadas no le importaban. Nada de esas preguntas entonces tenían sentido. Esto es lo que se denomina crisis de fe. Y ella no es la única. Esta historia no hace más que repetirse. Muchas personas se plantean todo este tipo de preguntas, solo que muchas veces prefieren guardar silencio y no las verbalizan, no las cuentan, no las preguntan. Cuando me refiero a mucha gente, no solo me refiero a las chicas, también los chicos musulmanes que han sido criados en una familia religiosa. Se les ha enseñado que muchísimas cosas son haram cuando no lo son. Y claro, estos chicos se preguntarán, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué esto es haram? En lugar de dar una explicación adecuada a los padres simplemente responden, porque sí, Allah lo ha dicho y punto. Esa es una contestación para todo. Las cosas no funcionan así. Necesitamos generar confianza en nuestros jóvenes. Y esto debería formar parte de la educación. Porque si no hacemos esto, pagaremos el precio por esto en los próximos 10 años. Siento temor por estos jóvenes cuando os digo estas palabras, pero ahora me dirijo a todos los líderes de la comunidad musulmana. No estamos haciendo bien nuestro trabajo. No paramos de pensar sobre cómo inculcar la fe. Cómo luchar contra las crisis de fe que sufren nuestros jóvenes musulmanes. En general, los jóvenes musulmanes cuando tienen problemas existenciales y acuden a nosotros, les decimos que vayan a hacer luodú y que recen dos racas. Y si no hacen caso, les decimos, muy bien, no te preocupes, haré una dua especial por ti. Recita esto y tu problema desaparecerá. Por favor, vamos a tomarnos esto en serio. Si los jóvenes tienen un problema filosófico, una crisis existencial, si ya tienen dudas, la solución espiritual está ahí. Pero no puedes ignorar la solución racional. No puedes hacer esto. Nuestro din es racional. Nuestro din no es tener una fe ciega, porque sí, punto. Nuestro din es racional y muy poderoso. Tenemos que creer esto. Nosotros mismos deberíamos saber y explicar el porqué de las cosas e inculcar esta creencia en nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.